El vestido rojo, todo el manera que sale, el vestido rojo Mira acá, sonrisa Mira acá, mira acá Mira acá, mira acá Baja y aquí falta, ve Esto de aquí, esto de aquí, aquí, aquí Por eso, esto también pinta de morado, esto de aquí Otro color, otro color, pues No Mira, mira, mira Yo puedo dar ya, yo puedo dar ya No, el pinta de morado, es mejor No, el pinta de morado No, el pinta de morado No, el pinta de morado